El canal del fútbol punto com Mucho, tanto Fusifuentes como Sergio Mina Y el mismo Alexander Chávez Chicos que han entrado para el segundo tiempo Ahí está Luis Miguel Escanada Elby Pata, Elby, Elby está para gol Está el empate, está el empate, sí señor Llegó el empate, golazo de Católica Gol Camarata Gol Lo hizo Alexander Chávez El que es Chávez, Chávez Debutando con gol En el campeonato profesional de fútbol Muy bien Regístrate ya Y prueba nuestro servicio durante un mes